Oh, 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 oh Quiero abrazarte y sentir Volver a ser un niño Que me alejes del miedo, cariño Y no sentir los años Dormir desnudo y a salvo de todo Lo que me hace daño Quitar la vida y mentir Se hizo una costumbre Cuando la fe y el amor ya no alumbren No va a quedar más nada Vivir será lo temido por todos Y la muerte amada Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Sabor temprano de azul Es el color del cielo Si llueven sueños La luna está en celo Y el sol de soltería Me gana el llanto Añorando decirte mis tonterías Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Podrás verás con el amor O-o-o-o-o-o-o Oh, 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 oh. Podrás decirme que soy, tal vez exagerado, Pero aseguro que estar a tu lado me vuelve el tiempo al cero Y ahora mismo apagar el reloj Es lo único que quiero Y cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño Tu vida eres tú y yo, un bendecido con tu amor Y con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y yo, un bendecido con tu amor Un bendecido con tu amor y con tu luz Que calma mi dolor, mi dolor